A propósito del Día de No Tanqueo, que fue promovido por movimientos políticos para evitar el excesivo aumento del costo de la gasolina en el país, el Heraldo realizó un recorrido por varias estaciones de servicio de Barranquilla y pudo constatar que la manifestación no tuvo el resultado esperado. Alexis Bermúdez, administrador de la estación de servicio San Jorge, nos dio su opinión al respecto. Normal, la verdad ha sido normal. Algunas manifestaciones se presentaron en otras estaciones, pero el consumo con respecto a los clientes es normal todo el día. Algunos usuarios afirman que es indispensable el uso de combustible para desplazarse por la ciudad. Igual por la necesidad, porque tenemos que desplazarnos, de alguna u otra forma, ¿verdad? Pues yo no quería tanquear, pero es que toca, toca porque si no, ¿cómo nos vamos a movilizar? Sin embargo, no están de acuerdo con el alza mensual de la gasolina. Pues no queremos que esta gasolina que siga subiendo de precios. No soportamos más alzas. No es posible que un país que produzca y exporte gasolina sea quien pague las consecuencias por los insumos, los altos insumos de otros países que nos quieren imponer sus normas. Por lo pronto, los colombianos deberán seguir soportando los continuos aumentos en el precio del combustible. Gracias. 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 Gracias.